Estas investigaciones pueden llegar a demorarse, por decirlo así, o llevar un proceso de hasta dos años. O sea, puede ser que los reportes vengan con dos años de retraso desde los países que detectan este tipo de accionar y a partir de eso se va derivando a la jurisdicción que corresponda para que proceda en consecuencia. En este caso la detección fue de 603 archivos inicialmente, que lo detecta una ONG de Estados Unidos. O sea, imagínense, desde allá ellos detectan el consumo, la transmisión de 603 imágenes o contenido pornográfico infantil en un dispositivo y a partir de eso se dispara la alerta, lo que desencadena el primer allanamiento allá por el mes de febrero. Febrero de este año acá. De este año, de este año exactamente. Febrero del 2024. ¿Y dónde se hizo ese allanamiento? Ese allanamiento fue en el domicilio del padre del diputado Quisca, también el señor Quisca, Leonardo, si no me equivoco el nombre. En el barrio Iguía de la municipalidad del municipio de Apóstol. En esas circunstancias se secuestra una importante cantidad de material, de dispositivos, una CPU, una notebook, muchos celulares. Es un allanamiento realmente importante que después desenlaza en un análisis de esos dispositivos. Después del análisis desarrollado de cada uno de los dispositivos que lleva un tiempo importante, porque tiene que ser minucioso y tiene que tener todas unas pautas de seguridad, se desenlaza el segundo procedimiento que fue los primeros días de agosto. O sea, en ese caso fue en el domicilio del diputado, en el domicilio del diputado y nuevamente. ¿Por qué van al domicilio del diputado? Porque en una de las notebooks analizadas en el primer allanamiento era de su propiedad y se había encontrado ya material de interés para la causa. Aparece también que sigue prófugo, de hecho, el hermano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ahora sí. ¿Por qué está involucrado el hermano también? Porque aparecen ambos en las conversaciones y en los videos y en el intercambio de chat, aparecen ambos involucrados en esta causa. ¿Solamente aparecen los hermanos o alguien más? En principio me voy a remitir a los hermanos. No se descarta que puedan haber más. ¿El padre no tiene pedido de detención? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Porque es un señor mayor que no consume tecnología, no tiene el manejo tecnológico de los dispositivos, ni mucho menos de todo el procedimiento de descarga que conlleva a lo que sucedió. Pero sin embargo, en la casa de Leonardo estaban estos dispositivos electrónicos, digamos, que eran de los hijos. Sí, sí, seguramente el juzgado lo va a citar a declarar, no sabría bien el procedimiento judicial, no que va a adoptar su señoría, pero en principio la detención no es para él. Claro. Y cuando se realiza, digo para entender un poco más, estos operativos o estos pedidos internacionales, da con, tecnológicamente, con el punto de donde se genera este movimiento, lo digo así de esta manera casera. Sí, 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 sí. Dio en la casa de Leonardo, pero no quiere decir que sea él el que utilizaba, sino en este caso los hijos. Claro, pero aparte es un doble factor de verificación ahí, porque si bien la conexión de IP arroja el domicilio de Leonardo, los correos o las cuentas vinculadas a la descarga del material corresponde a Sebastián y al diputado. Se ha leído mucho porque ha trascendido los medios, ¿no? No le vamos a pedir detalles porque la verdad es que no es nuestra intención, pero sí lo que queremos saber es si efectivamente todo lo que ha trascendido y si hay pruebas suficientes que involucran directamente a estas dos personas en casos de pedofilia, explotación de menores o tráfico de información sexual. Bueno, yo por ahí lo que quiero volver un poquito a las palabras, a lo que decía el ministro y lo que ustedes decían al comienzo de la opereta política, quiero por ahí aclarar que en el segundo allanamiento llevado a cabo en el domicilio de Germán Quisca se hizo en forma conjunta con el personal de la SAI y el personal de Cibercrimen una auditoría, o sea, un análisis in situ de la notu de este señor donde en el mismo procedimiento, frente a testigos hábiles, frente al juez, frente al dueño de la casa, ya se encontró material de interés para la causa. O sea, es irrefutable, no hay forma de decir de alguna manera, como ustedes lo decían, esto me lo plantaron. No. Esto, ante toda la presencia legal posible, se encontró el material. Claro. Y no se lo detuvo, y aclaro, perdón, aclaro, y no se lo detuvo en ese momento como si hubiera hecho con un ciudadano común, porque en ese momento él ostentaba los foros.